¡Suscríbete! Si no estés cerquita a mí, voy a hacer lo que más te gusta Bailar al ritmo de tu cuerpo, bien pegadito a mi cintura Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morir en tu suerte después Voy a comerte entero Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morir en tu suerte después Voy a comerte entero Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morir en tu suerte después Voy a comerte entero Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morir en tu suerte después Voy a comerte entero Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morir en tu suerte después Voy a comerte entero Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morir en tu suerte después Voy a comer tus besos, voy a comer tus besos, echar tu boca al fuego Voy a comer tus besos, echar tu boca al fuego Gracias.